A través de una carta enviada al presidente del Congreso, Manuel Merino, las embajadas de Canadá, Francia, Australia y Colombia expresaron su preocupación por la Ley 31018 que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia. En la misiva, los embajadores aseguran que la norma vulnera la estabilidad y seguridad jurídica, pues la duración del estado de emergencia es incierta, por lo que el impacto financiero en las concesiones viales afectadas sería incalculable. Al respecto, el congresista Renan Espinosa, de la bancada de Somos Perú, quien sustentó la norma ante el Pleno, dijo lo siguiente. Me extraña realmente que las embajadas ya mencionadas estén metiendo un tema que no les incumbe. Yo entiendo que puede haber mucha preocupación de parte de las empresas, de los países a que ellos representan, pero ellos tienen que entender que en nuestro país, un país democrático, con división de poderes, sabemos resolver nuestros problemas. Espinosa señaló que quien deberá tomar una decisión al respecto es el Tribunal Constitucional. El Congreso ha tomado una decisión, el Ejecutivo ha decidido presentar una demanda de inconstitucionalidad y es el Tribunal Constitucional, en última instancia, en la que tomará una decisión. Así que, con todo el respeto y cariño a todos los embajadores y a todos los países a que ellos representan, no se involucren en nuestros temas que nosotros sabemos resolver los nuestros. Tanta preocupación les causa que un país soberano tome decisiones dentro de su espacio territorial. Un poquito más de respeto, por favor. Como se recuerda, fue el Ministerio de Economía el encargado de presentar la demanda de inconstitucionalidad de dicha norma ante el Tribunal.